Música Mi primera pregunta es, ¿se desparasita al perro exactamente para algún tipo de enfermedad, tipo de parásito o es algo general? A los parásitos con los que se ataca primero son los gastrointestinales. A partir de los 21 días, 21 días, 25 días, 30 días, el cachorrito ya está apto para desparasitación. ¿El perrito necesita tener un peso adecuado o es algo libre totalmente? Para la desparasitación no interesa su peso porque la desparasitación es de acuerdo al peso, saca la dosis de acuerdo al peso. Para lo que se necesita un peso adecuado es para la vacunación. Hay que tener en cuenta que la vacunación es una dosis única, que es un ML. Trabajamos con vacunas polivalentes, varios tipos de antígenos. A lo que nos referimos con antígenos son las diferentes enfermedades. Empezamos con lo que son las parvovirosis canina, distemper canino, lo que es la leptospirosis, hepatitis infecciosa canina y la rabia. ¿Cuál es la más letal de la clase? De las cinco enfermedades, la rabia es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que está legislada acá en Perú. No importa en qué situación esté el perro, la rabia tiene que vacunarse a cualquiera de ellos. Registro de vacunación. Acá lo que se pone son todas las enfermedades con las que se vacuna. Acá tenemos parovirus canino, tenemos el distemper canino, hepatitis infecciosa canina. Ahora que hemos conocido un poco más acerca de la forma correcta de tener algunos conocimientos del cáncer de la vacunación, tener su registro de vacunación es muy importante. Acerca de la alimentación, de acuerdo a las edades va cambiando el tipo de ingerencia que tiene. Los valores nutricionales son distintos en cada etapa del animal. Cuando el animal es destetado, tiene que ya empezar a comer algo sólido. Entonces se le da lo que son comidas exclusivas para cachorros. ¿Qué valores nutricionales y qué es lo que se recomienda en cuanto a alimentación es lo que el cachorrito debe ingerir? Lo fundamental es lo que son proteínas y lo que es energía. Hasta que cumpla su año de edad que ya se le puede cambiar la comida. Es muy importante cuando son pequeñitos todavía comprarle comida, digamos, o sea, que no sea de casa o viene a dar lo mismo si es que una persona le prepara algo que tenga lo mismo. Hacemos una comparación entre un perro que come comida de casa y un perro que come croquetas. Vamos a ver que tal vez el perro esté un poco más grande. El pelo se mantiene mejor. Hay gente que se acostumbra a lo que son darle sopas. El hígado, ¿no? El hígado, ¿no? Como cuando los bebitos le dan también chacado. El hígado, hay gente que le da harinas a los perros para mejorar lo que es el pelo, lo que es el camote. El camote es muy bueno para el pelo. Vamos con los mitos y leyendas, por decirlo así. Exacto. Mencioné el hígado. ¿Se le puede dar? Hay mucha gente que cree que los envasados son el hígado mezclado y es procesado, es una carne procesada. Se le puede dar al perro, a veces se lo mezcla, se lo hace como una pilla y se le pone un poco de las croquetas o en arroz. ¿El perro puede vivir solo del hueso del pollo? No, es que realmente el hueso no tiene muchos nutrientes. El hueso solamente es sabor para el perro. Una de las últimas, cuando el animalito ya está anciano, está con su bastón por ahí, la justo se puede caminar. ¿Solo se le puede dar aguadito, sopa y nada más? Así como hay croquetas especiales para perros cachorros, para el perro geriátrico ya no necesita los nutrientes elevados como el cachorro. Porque no hace mucho ejercicio, no hace mucha acción. Entonces ahora hay comidas especiales para los perros geriátricos. ¿Como cuáles? ¿Qué necesitas un perro anciano? Claro, el calcio es de cabeza. Lo que es la energía se le baja un poco la energía al perro, no es necesario mucha energía. Proteínas y normal. Tenemos un perrito, ¿no? Exacto. Y está un poco tímido, no ha querido salir. Todavía no quiere salir. Pero vamos a verlo. Bien, a ver, tenemos a este perrito. Tiene tres años. Ahora, lo tenemos acá por un motivo, no solo porque es bonito y es fotogénico y quiere salir frente a la cámara, sino porque vamos a hablar un poco acerca del cuidado del pelaje y de las uñas, ¿no? Sí. Así como para arrancar de cabeza, algo de lleno. ¿Cómo identificar que un perro está sano a través de su pelo? Hay varios tipos de pelos en los perros, ¿no? Este schnauzer tiene el pelo, el famoso pelo duro, que digamos. El pelo de él es rebelde. Ah, ya es como el mío a veces. Exacto. Tiene cabello rebelde. Entonces, a estos perritos, por lo general, su pelo es hacia abajo. ¿Cómo lo damos cuenta? Cuando el pelo está como, digo, irsuto, se refiere cuando el pelo está un poco elevado, parado. El perro está parasitado. Hay otra enfermedad que es lo que es sarna, que también es un parásito que se forma como unas costas en la piel del perro. Y el hongo igual. Hay ciertas zonas donde al perro se le da hongo que también no hay pelo. Esas son las principales enfermedades a nivel de la piel de los perros. Por lo general, este perrito come croquetas y cada cierto tiempo lo peina. ¿Es una peinilla así como la que yo tengo, quizás es una normalaza o es algo especial? Para este perrito, por lo general, se utiliza un peine de esos metálicos, que son abiertos, no hay problema. ¿No le hace daño? No, no hay problema, porque se lo peina. Es especial para el perrito, ¿por qué? Por lo que a veces tiene motas y lo que hace este peine es un poco jalar. Tenemos un desmotador, en el caso de que el perrito tenga unas motas tan grandes, entonces este peine de acá es un desmotador. Como tiene unas cuchillitas especiales, al jalar sale toda la moto. Hay algunas enfermedades, hay como un mito, ¿no? Que los padres a veces dicen, no, no queremos perro, porque dicen que el pelo del perro trae alguna enfermedad dentro de esto y afecta un poco a los niños, que usualmente he escuchado como que casas en el ojo a la vista, ¿no? No sé qué me podrías decir. Por lo general, eso es más que todo para la gente que es alérgica al pelo, de las mascotas. Hay gente que es alérgica al pelo de lo que son gatos, conejos, perros. Entonces ellos sí, al estar en contacto con los perros, les va a ser mal, entonces no les gusta. Dueño sano, perro sano. Exacto. Acá lo que podemos ver es un cortaúñas que no es para las personas, sino es para los perros, es un poco más especializado, ¿no? ¿Cómo cuidar las uñitas con los perros? Es especial, bueno, hay perritos que tienen lo que son uñas transparentes o blancas, se puede decir. Ahí se delimita porque hay una zona roja de la uña, donde es el vaso sanguíneo. Y debajo de eso hay la punta de la uña, entonces lo que hacemos con este tipo de cortaúñas es debajo de ese vaso sanguíneo cortarle. Porque si cortamos por encima del vaso sanguíneo va a sangrar. Bien, hemos terminado toda esta nota, hemos aprendido mucho, así que ya saben, en sus casas, si tienen una mascota, en especial un perrito, si es tan bonito como este, saben ya cómo cuidar. ¡Gracias!